hola muy buenas señores bienvenidos al canal estamos hoy aquí miércoles en silent hill remake 2 y esta es la parte del hospital acabamos de conseguir la llave del sótano así que vamos hacia allí vale oficina de recepción recepción vamos por aquí a ver si está abierto que creo que no vale no hay nada por aquí esto está todo cerrado esto no es la llave del sótano pues nos vamos al sótano que está hacia el final vale ya por aquí pasamos no hay nada aquí al sótano vale aquí está el mapa ok vale pues vamos por aquí al cuarto de máquina ahí que hay está cerrado munición munición vale james oh puta que susto no sé si estamos yendo por la parte correcta pero bueno bueno vale vale por aquí Sara de caldera Vale Ya tenemos el bidón Pero está vacío A ver, cae por aquí Vale, esto se mueve Lejía de detergente Lejía de detergente Vale, cuatro jeringas tenemos ya Ok Vale, ya tenemos la gasolina No hay nada más por aquí Tenemos que ir a la sala de caldera Oh, más de esas cosas No hay nada más Sala de caldera Por aquí Era aquí, ¿no? Pues no, no era aquí Cuarto de máquina A la sala de caldera Tengo que dar toda la vuelta No hay nada más por aquí No hay nada No hay nada Bueno, tengo que ir a la sala de generadores No hay nada más por aquí 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 Ahí vamos al ascensor Al uno A ver dónde estamos Vale, vamos a guardar Pero donde tenemos que ir Es al piso 2 Aquí, ¿qué hay? Aquí no hemos estado Sí, aquí sí hemos estado Pues nada Tenemos que ir al piso 2 Tenemos que ir al piso 2 Tenemos que ir al piso 2 Por aquí, una hora Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar María? ¿Estás bien? Ya me imaginaba algo así La historia So comfy I'm going to go look for Laura I'll be back as soon as I can James I wanted to ask What if you can't find Mary What will you do I haven't really thought about that Okay Get back soon, okay Vale, estamos en la planta Vale, ativo ¿Dónde está esa chica? Se va volviendo esto cada vez más difícil ¿Y qué es esto? Vale, esto es lo que tenemos ¿Están más allá de la esperanza? Está cerrado Vale, esto es lo que tenemos que conseguir Y para eso necesitamos las tres pulseras Paciente, tal, tal, tal Paciente, delirio, insomnio Habitación Vale, esto te va dando la habitación Necesito la llave Vale Esta entrevista se realizó en respuesta al incidente 071 Vamos a las duchas A ver qué hay Coge lo coño No Vale Esto hay que ir presionándolo todo Para después cuando tenga las cosas Saber a dónde tienes que ir Vale Vale, esto nos manda al pasillo de nuevo Vale Al revés Ahora sí al otro lado Vale A ver qué hay aquí Vamos primero por aquí Está bloqueado No Vale. ¿No hay nada aquí que coger o qué? ¿No hay nada aquí? ¿No hay nada? Necesitamos un código. Está cerrado. Tenemos que volver por el centro. Ahora hacia la derecha. ¿No hay nada? Esta es desbloqueada pero aquí no hay nada. ¿No hay nada? Poco de nada Vale, seguimos avanzando Cerrado Cerrado Tenemos que ir por aquí No tengo el objeto Cerrado A mirar las copetas Esto es así, esto es ir habitación por habitación Porque hay cosas que necesitas Vale, ¿y qué es esto, tío? A buja torcida Hay que inspeccionar todo Y ya después Si te encuentras que algún objeto no lo tiene Buah Let's do that Vamos primero a la sala de enfermería Buah A ver No hay nada oscura Tampoco Que no se abre nada Ahí tenemos la llave L1 ¿Y cuál es la L1? L1 Eso está en el tercer piso M SSS Eso es el tercer piso Vamos ahora con... Vamos ahora con... Consulta Consulta Vamos ahora con... Vamos ahora con... Cerrado Aquí es donde vinimos Si podemos subir Vale, L1 Eso es por aquí Vale, L1 vamos a inspeccionar primero esto no 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 Mucha cambrona Se complica ahora No, no me dejes cogerlo No había entrado aquí para nada No, no me dejes cogerlo No, no me dejes cogerlo No, no me dejes cogerlo No, no me dejes coger Podemos ver Gracias. 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 a ver lo que hay por aquí a ver Ok. Os trajeron a la niña. No hay yo ni una palabra. Se queda ahí sentado con las manos en la cabeza. Una bala solo, tío. Qué rata. Qué rata. A ver, ¿dónde se va a meter? A ver, ¿dónde se va a meter? 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 Vamos a ver dónde Vale Ahí está la primera pulsera ¿Por qué ellos no pueden ayudarme? ¿Por qué ellos me metieron aquí o algo así? Traducción rápida A ver si nos queda algo No Vale Está cerrado, tío No 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 A ver si nos ubicamos, donde tenemos que ir. A ver si nos ubicamos. Tengo que poder pasar por aquí. La sala de médicos. La sala de médicos. A ver si nos ubicamos. Está todo cerrado. Cerrado ahí, cerrado ahí. Vamos al menos una vez. A ver si nos ubicamos. A ver si nos ubicamos. No, y aquí estuve, tío. Está bugueado ahí. No voy al tercer piso, creo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que encontrarte a Laura? No, todavía. ¿Cómo estás teniendo? Estoy bien. Solo necesito un poco más resta. ¿Qué? James. Gracias por ver conmigo. Es muy dulce de ti. Sí. Pueda un poco de resta. Vuelvo pronto. Eso de seguida no lo dudo. Creo que podemos saltar por aquí. Esto hay que abrirlo. Vale. Ya podemos subir. Ya. Tenemos que ir al tercer piso. No. Pero aquí ya no sube más. Vamos al tercer piso, eh. No, por aquí tampoco se puede. Aquí ya subimos. Aquí también. Muy bien. Muy bien. No. 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 rompiendo la ventana algo en su vida vamos primero aquí a ver qué hay vale aquí está el código voy a ponerla aquí vale y aquí debe haber una nota no 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 ¡Suscríbete! 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 esto es lo que vamos a poder desbloquear ahora vamos a la la farmacia está vacío vale por aquí se puede salir otro incidente he salido de las piscinas para que se cortó en el trayecto necesitamos ahora un alambre y 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 Vale. Vale, a ver qué más hay por aquí. Aquí estamos, en la piscina. Gracias. Vale, necesito una llave antes para eso. ¿Dónde coño estamos? Vale. Hay que hacer miles de pasos. Vale. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Será más fácil volver sobre mis pasos. Míralo aquí. Míralo aquí. A ver. Se encuentra en la sala, en la farmacia. Míralo aquí. Ahora combinamos. Míralo. Vale. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Vale? Míralo. Míralo aquí. Tienes. Perfetto. Wow, ¿qué es? Vale, vamos a guardar. Perfecto, perfecto. Ya tenemos las dos. Y nos falta una. Vale. Conseguir el código. Conseguir la radiografía. Y luego con la radiografía. Nos da la planta 3 el código. La sala de médicos. ¿Dónde está? Vale. Complicado, son muchas cosas, tío. Paciente fue ingresado. Vale. Ok. Aquí está el código. Perfecto. Perfecto. Aquí no hay nada. Tampoco. A la sala de médicos. Por aquí. Todo el resto. No quedamos esto. No quedamos esto. ¡Suscríbete! Cerrado Venga a tomar viento Como durante un tiempo pero luego reaparece en la misma zona ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mamá! Vale Desbloqueamos esto Está cerrado Vale Por aquí venimos Ahora tenemos que ir al teclado Vale, guardamos ya que estamos Vale Ahora tenemos que ir al teclado que está en la segunda planta Pues una vez cette gente se va a hacer No, 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 y esto No, 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 no Peque, peque Vale Alcone Nenera Reto, derecha Por aquí Por ahí Vale, y aquí pone el código ¡Qué hay se! Me cago en la hostia Tiré uno a la basura Nota, este es el código ¡Qué hay se! 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 Vale, ahora tenemos que ir Abajo, a la sala del director Por la otra escalera O sea, ya conseguimos Las tres pulseras Por lo tanto, ya las tenemos Una, dos y tres Ahora tenemos que ir a la sala del director Pero eso ya lo dejamos para el próximo video Bueno señores, espero que se hayan divertido Que les haya gustado y servido de ayuda Un saludo y chao